Bueno, si queremos sacar las esporas de un champiñón, un portobelo, un psilocidaic uensis, tenemos que buscar alguno que tenga el sello cerrado, se le corta la parte del sello y se lo deja todo un día, boca para abajo, preferentemente en un papel aluminio y se le pone un vaso para aislar la humedad. Mañana esto tendría que largar la espora y quedar en el plato. Esa espora se puede recolectar y poner en tierra, en algún compost, en alguna fibra de coco, para generar el micelio.